que dios os bendiga mucho en esta tarde hoy es sábado y tenemos hoy un gran hombre de dios canciones como un nivel de camela mi alma quiero amarte o ternura son coritos del señor que han llegado a tantas casas han llegado a tantas almas y han hecho tanto bien a mi persona y a mucha gente que ha podido escucharlo hoy tengo delante mía a nuestro hermano aramis que dios te bendiga mucho aramis compi igualmente manuel que se bendiga mucho muchas gracias por querer estar un ratito conmigo sabes que te aprecio mucho igualmente y necesitaba que estuvieses un rato con nosotros para que nos cuentes un poco sobre esas alabanzas tan preciosas aramis que han hecho tanto bien y alabanzas que están bendecidas ungidas por el señor así como tú porque yo tengo que decir que aparte del don que el señor ha puesto en ti que es un don precioso aramis porque la voz que tú tienes es una voz preciosa pero tengo que decir que el aramis tiene un corazón tan grande y es una persona tan buena que quiero decirlo delante de todos que el señor le ha tomado y le ha dado un ministerio tan grande y tan poderoso que nos ha hecho tanto bien yo quería preguntarte la primera pregunta que que quiero lanzarte es aramis como como empezó todo como el señor te llamó yo sé que llevas mucho tiempo cantando para el señor pero como el señor te llamó a que tú cantarás para su gloria y para su honra de esta manera tan bendecida pues nada esto empezó pues me convertí con 17 años tengo ahora 39 pues ya hace 22 años fíjate un montón de tiempo y empecé a bajar a la iglesia por el tema del fútbol también como me encanta el fútbol soy demasiado futbolero pues me dijeron mira hay un torneo de fútbol y si quieres jugar y tal y dije pues yo quiero jugar pero me dijeron la única condición es que tienes que bajar a la iglesia por lo menos un par de días en semana y yo digo bueno vale no me importa digo yo bajo y tal y así empezó en cinco o seis meses me bauticé bueno tuve un encuentro con dios y bueno a raíz de ahí empecé el pastor que estaba juan el de la fefi que fue mi primer pastor así fue mi primer pastor y empezó oye tú tienes que ponerte en el coro que tú tienes un talento que dios ha dado que no sé qué y a raíz de ahí un día empecé a cantar mi primer coro un coro hace tantos años un coro que era de nuestro hermano choni de balaguer un coro así sí 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 fue mi primer coro un coro que canté decía atalaya atalaya ese qué bonito y fue el primer coro que canté solo y vi la reacción de la iglesia empezaron a poner todo el mundo de pie adorando a dios y yo dije válgame digo que esto nunca claro no 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 lo había experimentado era tan tan joven en recién convertido y una hermana que estaba en la iglesia me profetizó y me dijo a partir de hoy dios te da el ministerio de la alabanza y a partir de hoy lo voy a llevar y mira gracias a dios hasta el día de hoy hasta el día de gloria a dios o sea que el señor vino hablando a tu vida para llamarte para darte ese don porque es el señor quien nos da esos dones verdad total total eso no depende de nosotros no no en este sentido tenemos que tener claro que no es el cantar bien o el tener un no esto depende de dios es un don que dios pone y te utiliza cuando él quiere y cuando hay tiempos que por ejemplo ahora que es un tiempo de guardar silencio pero eso no nos impide de que nosotros le estemos dando la gloria a dios porque no nos mantiene el don nos mantiene el amor que tenemos hacia dios amén claro que sí compi la canción hay un coro que que el de el de yo quiero amarte ese corito así un coro que yo creo que da la vuelta a españa y ha hecho tanto bien pero ese es el título de un trabajo que el señor te ha permitido hacer porque cuántos trabajos el señor te ha permitido hacer ahora mismo tres tengo tres discos es solitario y uno que hice con el con el coro de parla cuando cuando estaba en la iglesia de parla que hicimos un disco pero en solitario tres el corito quiero amarte y ese coro como vino ese coro es de nuestra hermana soraya judero es de ella resulta que un día pues que estábamos preparando el último disco que fue el de noble caballero y me faltaba un un coro y hablando con con alfredo que su hermano me dijo me dijo pues mira la soraya tiene coros muy bonitos y tal y digo ay pues pues es verdad que no me acordaba y ella me lo dio me dijo dice mira tengo un coro que lo he compuesto hace poco y digo pues pues a ver cantamelo y ella me lo cantó y ay qué bonito y dice ay mira sería un privilegio que lo pudieses grabar porque sabes que a mí me gusta mucho como cantas al señor y demás y le dije jesús digo pues a mí mira si me lo da lo grabo y además es un es un coro que a mí me hizo tanto bien porque hacía poquito tiempo que había partido mi papa y y y fue como 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 una confirmación de de que hay veces que pasamos por circunstancias tan difíciles que hay veces que parece que dices señor dónde estás no no te pero aún en medio de la tormenta tenemos que tener claro que que dios siempre está y por eso cuando canté este este coro estaba con jose losada que fue el el productor del disco y la verdad es que cuando lo lo empecé a cantar salimos el jose y yo los dos llorando se creó una atmósfera impresionante y y dijo jose hará mis este coro va a ser mucho bien a la gente porque es algo que tenemos que atender a amar a dios por encima de las circunstancias por encima de las enfermedades por encima de todo dios está por encima de todo y nos hizo tanto bien y mira gracias a dios pues ha hecho tanto bien a tantas personas que que la gloria es para para dios amén esas palabras que te dijo el nuestro hermano josé losada que desde aquí si está viendo este vídeo le mandamos un saludo que dios le bendiga mucho se han cumplido se han cumplido porque ese coro a madrid y españa entero yo me acuerdo que cuando lo escuché me hizo tanto bien y dije hay que bien que letra más bonita que coro más bonito porque es un coro que sale con con sentimientos verdad verdad claro total total una de mira yo yo siempre lo he dicho que por desgracia tenemos que entender que esto como hemos visto al principio es un don que dios pone en el corazón y que y que él es el que el que te da ese don para la gloria de su nombre no 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 es para darnos tono nosotros ni para exhibir nada el al revés es ese don es es la única meta que que es es eso mostrar al señor y que él se verifique y esa es la meta entonces si no nos damos tonos y nos vanagloriamos de ello yo creo que nos hemos equivocado decir que para eso están los programas de la voz ahí está completamente y ya está entonces claro cuando tú dependes de dios y sabes que que le estás cantando el que es el mayor privilegio que tenemos de poder servirle y y ya que lo hace pues como dice la biblia si sabes hacer el bien y no lo hace te cuenta como pecado así que es eso poner nuestro corazón y y luego dios es el que el que el que opera y el que bendice y nosotros utensilios y ya está amén gloria a dios gloria a dios que palabras tan bonitas ahora me está diciendo de verdad que tienes a lo largo de todos estos años que hemos dicho que son muchos pero tienes alguna algo que no alguna nota que nos pudiese contar que te haya hecho a ti mucho bien y te haya sido de mucha bendición no sé con alguna alabanza o algo que 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 nos pudieses contar que también nos edifique a nosotros pues mira una una con el tema este del del coro que hemos hablado antes del de yo quiero amarte tengo una experiencia que me hizo tanto bien igual justamente porque estaba un día aquí en la casa y me llama un por teléfono y yo claro no ese número no lo tenía guardado y descuelgo el teléfono y me dice y una hermana me llama y me dice mira hermano soy una hermana de me parece que era de murcia es que no me acuerdo porque hace ya unos años creo que era de murcia y y me llamó y me dijo mira estaba en el hospital porque estaba mi compañero malo y tal estamos pasando una circunstancia un poco difícil y vino una hermana y me dijo mira escucha este coro y escuchó este coro de quiero amarte y y me dijo dice mira no sabes hermano estaba en la sala de espera esperando las noticias y me me puse a escuchar el coro dice así en un rinconcito así dice y no sabes cómo me pudo bendecir el señor de una forma y con una barra que era llorando dice bueno algo impresionante dice y tenía que llamarte para darte las gracias por dejarte utilizar por dios digo pues eso pues dale gracias a dios porque nosotros no y la verdad que me hizo tanto bien que dije porque mira hay veces y tú lo sabes también que tú también eres almista y adoras al señor que que hay veces que dices tú señor es que este trabajo de estar grabando de hay veces que pasas dificultades y y dices señor no ve no se ve como el como el fruto pero justamente cuando eso te vienen personas que te dicen mira por medio de una alabanza tuya dios me ha bendecido tal y ya tú dices mira al final la recompensa es esa que que dios se glorifique y que y que se vea la meta al final de todo amén claro que sí porque ahora mismo como el señor paga no paga nadie verdad él es como tal sabe lo que sabe lo que sabe lo que me imagino yo él es el que da el pan porque es un pan es un que es como un pan del cielo que nos alimenta el alma y nos bendice y se lo da pues a vosotros a nosotros para que lo repartamos y luego él es el que nos paga yo me hago tengo como ese pensamiento en la cabeza claro totalmente totalmente al final la paga más 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 preciosa es al final lo como estamos hablando de que de que a través de ti la gente pueda ver a cristo pues con eso ya está mal no 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 hay otra como hemos dicho si es que en esto no no nos tenemos que quedar con nosotros 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 somos barros y tal y como dice la biblia somos barros y la excelencia de de su evangelio pues está en nosotros ya está sin más amén qué palabras más bonitas ahora mismo yo no sé te podría pedir si no si no me matas en confianza que nos cantarás un trocito de ese coro de quiero amarte sí sí aunque sea un trocito y el estribillo por ejemplo dice yo quiero amarte y aunque hayan tribulaciones quiero amarte y aunque hayan enfermedades quiero amarte y aunque hayan El tiempo se ha abierto y no esté de mi parte, quiero amarte. Y aunque hayan tribulaciones, quiero amarte. Y aunque hayan enfermedades, quiero amarte. Y aunque el tiempo se ha abierto y no esté de mi parte, seguiré amándote. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Qué coro más bonito, Aramis! La verdad es que es un coro que nos hace entender, como hemos dicho, que por encima de todo, pasamos, mira que esta circunstancia que estamos pasando ahora con esto del maldito COVID este ya, y la verdad es que estamos viendo que por encima de estas circunstancias, por encima de todo, tenemos que amar a Dios por encima de todas estas cosas. No nos mueve la circunstancia de este mundo, al revés. Es un tiempo de afianzar más nuestra confianza en el Señor, que al final, Él es el que tiene las respuestas, Él es el que tiene el control, Él tiene todas las cosas bajo control, aunque se nos vaya a nosotros de la mente. Amén. Claro que sí. Fíjate que dice, quiero amarte, aunque hayan tribulaciones. Y esas palabras, Aramis, se asemejan un poquito a los tiempos que estamos viviendo, con esto, como has dicho, de este virus que está haciendo tanto daño. Pero qué importante es amar al Señor, a pesar de las tribulaciones, ¿no? Como dice el coro, y aunque haya dificultades, pero amar al Señor, es que Él es quien nos fortalece, Aramis. Sin más, es que no se puede. Tenemos un gran defecto, que últimamente yo, en este tiempo de la pandemia, la verdad es que Dios me ha sorprendido, pero de una forma impresionante, porque siempre hemos tenido, al final, el cristiano dependemos de tener nuestra intimidad, en nuestra cámara secreta con el Señor, oramos y tal, leer la palabra, pero en este tiempo la verdad es que Dios, no sé, ha traído un despertar fuerte en mi vida, en la casa, la verdad es que durante la pandemia hemos estado haciendo un montón de sellos y de Zoom con mi mamá, mi compañera, nos hemos puesto aquí en la casa, hemos hecho cultos y cosas que antes de verdad que no hemos hecho. Y la verdad es que en este tiempo estamos viviendo un tiempo que, fíjate, en medio de, como hemos hablado, de la dificultad esta, para nosotros está siendo un despertar espiritual de una forma preciosa, de verdad, estamos aprovechando el tiempo, como dice la Biblia, hay que aprovechar el tiempo cuando los días son malos, y la verdad es que tenemos que entender que al final nuestra ciudadanía y nuestro origen no es la tierra, es el cielo, entonces la Biblia dice que tendremos aflicción, pero que estemos tranquilos que Él está con nosotros. Entonces esa es una promesa tan hermosa que se tiene que hacer tan real y es verdad que el virus este pues está haciendo estragos, pero tenemos que tener confianza de que Dios está con nosotros y que pase lo que pase, al final nuestra ciudadanía es la eternidad. Ya está. Amén. Claro que sí, que palabras más, y que bendito sea su nombre para siempre. Amén. De verdad que sí. Hay otro coro tuyo, Aramis, que es una bendición. Este coro se titula Ternura. Y también aparte hay otro que es el de un Dibel de Camela Mi Alma. Ese coro también es precioso. Pero antes te quiero preguntar por el de Ternura. ¿Ese coro cómo vino? Pues ese coro es igual, estábamos en, cuando yo estaba en el coro aquí en la iglesia de Parla, pues hay una que a día de hoy es mi cuñada. Pues eso, en ese tiempo no era mi cuñada, en ese tiempo pues formábamos parte del coro. Y un día me dice, mira, he compuesto este coro, y me lo canta. Y digo, ay, qué bonito. Total que lo cantó ella en el culto como dos, tres veces. Y yo cuando estaba grabando mi primer disco, que lo grabé con Juan Ramón, con nuestro hermano Juan Ramón, y me faltaba, pues igual, me hacen falta alabanzas y tal. Y le digo a mi cuñada, digo, cuñada, digo, mira, me gustaría grabar este coro y tal. Me dijo, Jesús, a ti te lo doy. Y lo grabas tú y tal. Ella lo hacía diferente, yo lo hice un poco más flamenco, así como más a mi estilo. Y la verdad es que fue algo impresionante. Igual porque luego lo han cantado tanta gente. Ha sido tanta gente que lo canta. Ha sido de tanta bendición. Uno de los que más los ha cantado ha sido nuestro hermano Pedro, el hermano del Figala. Yo creo que lo ha cantado más que yo, al final. Y la verdad es que ha sido un coro que el otro día le hablábamos con Aarón de Santurce, con los chicos, y le hablábamos y decíamos, es que al final se ha quedado casi como un himno ya. Sí, es que es un himno. Es un himno. Y yo no sé, por favor, no me llames pesado, pero podrías cantar un trocito. Es que a mí me encanta cómo cantan. Siempre lo he dicho, ¿eh? Siempre lo he dicho. Porque, aparte del corazón tan noble y tan bueno que eres, tienes una voz que es muy bonita. ¿Vale? Lo digo así, normal. Es una voz que es muy bonita. Entonces, ¿podrías cantar un trocito del Ternura? Sí. A ver. Vale. Gloria sea tu nombre. Cantamos igual el estribillo, por ejemplo, que dice Ternura, cuando me pongo a buscar tu presencia, yo siento Ternura. Y me acaricias con tus manos santas y se nos va la amargura. Y me llevas a lugares de pasto, me haces descansar. Me haces descansar. Me haces descansar. Aleluya. Gloria a Dios. Qué coro más bonito. Es que Él nos hace descansar. Total. Él nos hace descansar. Él nos hace descansar. Eso es un acto de fe, además. El poder descansar en Él es un acto de fe. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quiero darte las gracias. Gracias por querer estar un rato conmigo. Que sabes que nos conocemos de hace muchos años. Mucho. Y siempre te he escuchado. Y yo creo que este ratito que hemos estado hablando y conociendo de ti, del llamado y del don que el Señor ha puesto en ti, va a ser de mucha bendición a todos los que vean este vídeo. Amén. Pues ya está, ya te digo, cuando me necesites, aquí estoy y nada, agradecerte que hayas contado también conmigo, pues ya está. Claro que sí. Aquí estoy para lo que necesites. Claro que sí, Aramis. Pedimos, Aramis, que Dios os bendiga. Dios te bendiga. Dios os bendiga a todos.